Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Carla Luna externa su última voluntad. No separen a mis cuatro hijos. Durante cinco años luchó contra el cáncer, que primero le fue diagnosticado en la matriz, en 2012. Luego en Los Ganglios, en 2014, y el año pasado en El Cuello. En entrevista contó que las ganas de ver crecer a sus hijos la motivaban para no deprimirse. Pero al parecer la gran preocupación de la comediante mexicana al saber que iba a morir, fue el destino de sus cuatro hijos. En una entrevista que concedió a TV Notas, La Lavandera Morena, comentó que no tenía pensado rendirse en la batalla contra el cáncer, pero si fallecía esta era su última voluntad. Nunca me he puesto a pensar en eso, pero soy consciente de que nadie tiene garantizada la vida, y en ese caso, hablaría con Américo, el padre de mis hijas pequeñas, y le pediría que a mis hijos no los separen. Esa sería mi última voluntad. No me rendiré, pero si muero, por favor, no separen a mis cuatro hijos. Expresaba. Carla Luna le contó a dicha publicación que su principal motivante para no deprimirse y seguir luchando contra el cáncer es ver crecer a sus hijos. Además le pide a Dios, que no me deje de bendecir. Tengo la certeza y la confianza de que voy a vivir muchos años. Le diría que no se olvide nunca de mí y de mis hijos. En dicha entrevista también habló sobre Carla Panil. A ese tema hace mucho que le di carpetazo. Hay que ser así, tenemos que vivir el presente, no soy Dios para perdonar, pero mi corazón siempre ha estado listo para hacerlo. En él hay amor. Sin embargo, nunca se me va a olvidar un trago amargo, ni lo sucedido, y creo que ahí es cuando te das cuenta de que ya superaste el problema. Concluyo. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!